Buenas gente, al fin salió la Medusita Prime, digo, Ivara Prime, acompañada por las Axomati y la Baza Prime. Ya cada día estamos más cerca de tener el set completito de la Soma. Pero en fin, las reliquias se las dejo en pantalla y recuerden que pueden fijarse en el códice para ver dónde caerán, simplemente colocando en el buscador en la parte de reliquias el nombre del arma o Warframe en cuestión. Recuerden que estas reliquias serán las de lanzamiento, con el pasar de los nuevos accesos irán variando y este video puede quedar obsoleto. Estas reliquias saldrán de las fuentes usuales, pero mis recomendaciones serán las siguientes. Para sacarlas lit, vayan al santuario Elif, allí las sacarán refinadas cada dos zonas. Quédense en las cuatro primeras zonas y ya. Para todo el resto, recomiendo las interrupciones. Las dejaron geniales para el farmeo de reliquias en general. Para las mesos, entonces, recomiendo Olimpo en Marte. Luego de las dos primeras rondas, si defienden todos los nexos, solo les saldrían mesos. Y por ahí algún que otro medallón universal. Para Neo, recomiendo Ur en Urano. Son infestados y en esta, desde la primera ronda, si defendemos todos los nexos, sacaremos Relis y, casualmente, un medallón universal. Por último, para farmear Axie, recomiendo Apolo en Lua. Es el mejor lugar de todos los posibles para farmear Axies que ha habido hasta ahora. Con la excepción de que puedan recibir un medallón universal o un plano adherente de Lua muy rara vez. Podría recomendarles otros lugares, pero estos me han resultado los mejores. Lugares para farmear reliquias. Y bueno, siempre recomiendo lo que me ha quedado mejor. Cualquier duda que tengan, comenten y hasta luego.